Si me amaste, no tenerte en este viaje, sin saber a dónde voy en realidad. Si es herida o de vuelta, si el futuro es la primera, si volver es una forma de llegar. Gracias. Que difícil ser me amaste, cargar por todo este que pague, sin duda, sin vida caminar. Y esta granidad tira, que se ría a cantar, porque espera que me canse de buscar. ¡Apuntos! 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 Y la estrofa de mi última canción! Cada fecha, pos de negará. La salida y la llaga. Quiero siglo, no derivar respiración. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!